¿Cómo no coge? ¿Qué? ¿Y esta? ¿Esta está bien? ¿Esta está bien? ¿Faibu? Me han inventado esta y tal pero... ¿Venés a ver esta? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sí, sí, pues. ¿Escúchame? ¿Es en Instagram o en Instagram? ¿O en Facebook? ¿Este es Facebook? ¿Faibu? ¿Faibu? ¿Instagram? ¿Instagram? ¿Y? 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Más? ¿Cuál es el micro, Facebook? ¿Que no empezamos a dos, además? Eh, dale. Pásamelo por uno. ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Está bien? Bueno, no sé cuando veas que lo... Hola, 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 punto. ¿Estamos en vivo, Charlie? ¿Sí, señor? Empezamos la transmisión a través... ¿No? ¿Acá el... ¿Lo tengo por frenar? ¿Me paro acá? ¿Está perfecto? ¿Sí? ¿Más adelante, más de atrás? Ah, mirá, tengo una línea ahí. ¡Qué producción! Bueno, bienvenidos de vuelta, gente de todo el país. Esto es el dúo que da sed. Más los invitados, ya saben los invitados, ¿no? El Negro Bocha y Ezequiel Romano, ya están acá. Nos vamos preparando, nos vamos hablando a la gente, a los responsos que hacen posible esta transmisión. Capricho Pizzería. Capricho Pizzería. La gente... Petuquería Caprichos. ¿Están bien? Muy bien. Papi Tomás ahí, preparado. Bueno, al cien. Bebidas también están los chicos ahí. Como todos los sábados. Bueno, Fer, el peligro. Decirnos ropa. Que los viste, los deja bonitos los chicos también. Parrisa. Los de Miguel. ¿Cuánto vamos a comer ahí, Fatih? Alquí, ¿eh? El sábado que viene. Bohemia Vintage, también. Muy bien, muy bien. Facundo Vargas Peruquería. El Facu Vargas. Mila Moneda. También presente. Mila Moneda. Sándwiches. Va llegando gente. Muy bien, perfecto. Estamos transmitiendo otra vez del Facebook GDC de Show. El Facebook tuvo que hacer. Y el Instagram de GDC punto de Show. ¿Sí? Chicos. ¿Ya estamos? Sí. ¿Cómo estamos? No sabemos. 10 puntos. Pánico, escénico. Pánico, escénico. No, no hay miedo acá. Años con la música. Lucero, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, amigo. Te cumple. ¿Cómo ha ido la semana? No te llegaste al gimnasio. Lo vimos a Martín. Vamos a estar mostrando fotos vos ahí. Martín, Rosel en el gimnasio. ¿Se viene Martín Fitness? Voy para el fotro. El fotro. No tengo ni 5 minutos. Pero bueno, pero fue. Y hazlo. Bueno, queremos saludar a los chicos de Banos Suárez, a Elmetra, al Gordo Cristian, a la gente Ferrer. Y después de antes de entrar, nos lo invitamos a los hermanos, a sus seguidores. Les agradezco a toda la producción, a los chicos que nos están ayudando. A Pablo, a Charly, al Tate. Al Tate no. Al Tate no. Al Tate no. Esta semana ha sido movida. Hemos estado... Más adelante estoy diciendo. Vamos a hacer acá. Hemos estado haciendo varias cosas. Actividad así relativa a la música. Me entere ahí por audios que están con un nuevo proyecto. Un proyecto paralelo a lo que se tuvo que hacer. Una nueva banda, ¿sí? Sí, sí. O sea, no es una nueva banda. O sea, digamos, la producción, hasta voy a ganar cada parte, que no tiene nada que ver con... Con el mismo conocido. ¿Pero el cuarteto? El cuarteto. El cuarteto. El cuarteto... Bien cheto. Bien cheto. Bien cheto. Bien cheto. Bien cheto. No tan... No tan... No tan... No tan... No, no, no. Cheto, si no le gusta hacer choto, pero... Está bueno. Estamos involucrados varios músicos de renome y... Bueno, le estamos dando la botica así... Y tratamos de hacer lo que sea para poder... Estaburarlo... Hagan en la cuarentena. Así bueno, tenemos... Saludos para quien... Ah, Carly. Por ahí Carly. Carly. ¿Qué tal estuvo el video de ese video? ¿Fueron a grabar en el juego? No, bueno... Es Carly. Se le ha pedido lo he visto y... Estamos muy buenos. Carly, la verdad es muy buena onda. ¿Él los llamó? ¿Ustedes? ¿Pero cómo fue? No, él... Él nos llamó por siempre. Martín. Te mando un saludo. Un saludo a Carly, que no está bien. Seguramente estás viéndolo. Sí, te mando un saludo. Vamos a ver. Vamos. El tubo que hacen para todo el país. Dale. No me voy a querer equivocar. Me siento como si fuese un... Fundación macho. Vivo bien. No me voy a el76. No me voy a dejar ca en miscazed kilos. Un saludo a Cristiano. ¡Gracias! 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 ¿Pues solo vale para el Fendi grande? Para el Fendi grande ¿Nos acabamos de ver? Un, do, tre, tre ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hermano, bienvenido. Un placer estar acá esta noche con mis amigos de Tuvo Que Hacer. La verdad que medio sed. Estaba sentadito ahí, medio sed. Te tomaste todo, negro. Te tomaste todo. Así que bueno. Ustedes son a empezar. ¡Que venga la música! ¡Fuerte el aplauso para el señor Romano! ¡La gente del Rejunte! ¡Cuartén sus señores! ¡Así está prendo! ¡Vamos! ¡Pam! ¡Sí! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo nada! ¡Solo fue con uno! ¡Una vestibula! ¡Eso te va a dar! ¡En lo que era siempre! ¡Vamos! Voy a contestarte ahora mismo todas mis preguntas. ¡Parejate de un lado qué fue lo que pasó! ¡A la noche! ¡En lo que me dejaste pasando ustedes! ¡Las mismas cosas que tu amiga ya preguntó! ¡Y no te contar mal! ¡Y no te voy a negar! Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Huelvo tus manos, besos, dos o tres caricias, negando el deseo De que fuera mía, yo no conmigo Y fue lo que hacía, y no te importaron más Si tú vengo a nadie más, y me hace daño, no fue tu daño ¿Qué tienes que opinar? Si no fue un ponche, solo fue una luna, se andaba borracho Era culpa de ellos, que al final te cuentas Una no es ninguna, se andaba borracho Era culpa de lo que era ser, porque está reto así Eso, todos los sábados, a todos los días Tengo que contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste pasar Las mismas cosas que tu amiga te apartaron Y no me importaron más Y no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más De que fuera mía, yo no conmigo Y fue lo que hacía Y no te importaron más Si esto fue con alguien más ¿Qué te hace daño? No fue tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fue un ponche, solo fue un mona, se andaba borracho Era culpa de lo que era Yo al final te cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Una no es ninguna Mi amor Si, eso Ay, chiquita Si Tampoco en la casa En la casa en su casa En su casa se lo baja Si Si te estoy olvidando Y lo que hacía para en el horario Si No es ninguna ¡No, no, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 Solo contigo, no sé la paz, y soy contigo para la vida de su alma. Solo contigo Yo quiero el amor Y la voz Para amar y el sentido Diga que más yo pasivo Dijo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar Sin temor Para que me vayas Pero olvido Diga que más yo pasivo Dijo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y es que solo contigo Quiero hacer ¡Vale, así, vale! ¡Vale! ¡Esa! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale! Y con los canos Calderón y el patín Lo sé Soy mi fruta ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Para el capitán A contarse al alarde Solo contigo Tú siempre el amor Tu amor Y tu cama Que se rima Y no hay espacio vacío Dijo que no Entre tu cuerpo y el mío Yo lo he desconocido, y estoy solo contigo Yo puedo volar sin temor, a caer en el barrio y no olvido Y marco espacio vacío, y contento, entre tu cuerpo y el mío Yo lo he desconocido, entre tu cuerpo y el mío Yo lo he desconocido, y lo que ha sido, es solamente contigo Yo lo he desconocido, y estoy con vosotros, y hago el amor Yo lo contigo, las horas pasan, y es un motivo para la gracia del alma Yo lo he desconocido, y estoy con vosotros, y lo que ha sido, es solamente contigo Yo lo he desconocido, y estoy con vosotros, y lo que ha sido, es solamente contigo Yo lo he desconocido, y estoy con vosotros, y lo que ha sido, es solamente contigo Yo lo he desconocido, entre tu cuerpo y el mío Yo lo he desconocido, y lo que ha sido, es solamente contigo Yo lo he desconocido, y lo que ha sido, es solamente contigo Yo lo he desconocido, y lo he desconocido ¡Muchas gracias muchachos! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Impresionante! ¡Negro Bocha 1! ¡Pasó! ¡Venís! ¡Venís Negro! ¿Qué pasó? ¡Bienvenido! ¡Tan todo quedaste! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Acá! ¡No estoy muy acostumbrado! ¡Qué producción! ¡Qué producción! ¡Gracias! ¡Qué loco! ¡Venís! ¡Venís! ¡Se está hidratado! ¡Se está hidratado el PC! ¡Ven! ¡No de nada! ¡Un placer! ¡Ah! ¡Estaba agitado! ¡Estaba acá 12! ¡Acá es el tubo que yo sé! Y bueno... ¡Te das cuenta! ¡Estoy acá 12! ¡Así que bueno! ¡Muchas gracias muchachos por la invitación! ¡Hermano! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Vamos! ¡Un placer! 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 ¡El placer! ¡Salud! ¡Salud! ¡El Bocha! ¡Qué movimiento de pierna, cadera! ¡Es Bocha! la verdad que esto, Guanacueta se nace me hace bailar lo Guanacueta me hace pulmotor he perdido hasta nada ya no, la verdad que impresionante la producción por ser muy bien los chicos como te atienden la verdad yo creo que es aquí también agradecido por todo esto que nos den la ¿sabes lo que es bueno? que nos da la posibilidad a todos nosotros lo que hacemos con Artén desde hace mucho tiempo y los que están recién empezando y que no tenemos mucha disfunción yo creo que esto es algo muy productivo y muy bueno así que les diría muchísimas gracias por una producción espectacular impresionante a dos a tres cámaras de Soné para ahorita más de Charly estamos transmitiendo a través del dúo que hacen por Face Instagram GDC.nlshow y Facebook GDC.nlshow bueno vamos a hablar a la gente que está del sponsor limpieza profunda a la gente de Globo Vila si bueno pueden colaborar a través del alias bancario duo.queda.c a través del mercado podo duoducudaceda arroba gmail.com y también a través de click en el enlace del video ahí del dúo que hace linkas y bueno siempre eso si va si seguimos 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 bueno vamos a hablar a la gente que está conectada y las fieles del S la gente del cruz del eje la gente de Kennedy la alberdi flor río el S la gente de banda 21 acá me subo cuánta gente conectada les deseo muchísimas gracias a todos por estar presente por poner su grandito de arena gente de todo el país todo Córdoba toda la Argentina presente Catamarca San Juan Tucumán no me quiero olvidar a celebrar las inalcanzables del S que se han hecho presentes y dijeron que van a colaborar mucha gente de la UQEN colaborando a través de nuestra cuenta a través del mercado pago colaborando y a través de la transferencia bancaria también muchísima gente colaborando a no olvidarse no olvidarse atención al mundo tenemos el Arias el que quiera colaborar el que quiera ser parte de este gran proyecto este gran sueño a no olvidarse elduo.queda.c pueden hacer la transferencia lo que quieran lo que puedan todo esto va para esto para la gente de Gerramo para vos gente hay mucha gente elaborando nos repetimos de vuelta mucha gente elaborando poniéndole muchas ganas y mucho huevo a todo esto y como siempre agradecido a todos los artistas que se hacen presente fin de semana hasta fin de semana aportando como siempre toda la música seguimos el protocolo con el conchito en gel un poquito de alcohol en gel cuidamos con el conchito en el cuantarón no a mí lo busca no no eres alcohol guarda que si está por prender el conchito en la hora y el barbijo si nos prendemos fuego nos prendemos fuego señores nos vamos preparando nos vamos acomodando porque se viene otro artista otro gran referente de la música del cuarteto Germán lo conoce si han comido asado de la casa de la historia que tenés Germán no que lindo cuarteto cuarteto del barrio cuarteto viene abajo cuarteto poderoso se habrá cantado las 7, 8 de la mañana después de mover un asado tranqui un paré un vino nada más 8, 9 de la mañana y si viene de caravana no vos te acordás de esa época un momento un momento un momento así que no sabía fuerte los aplausos para el negro gocha que se hace un aplauso de la noche del tubo que hace bienvenido bienvenido que impresionante loco la verdad vuelvo a decir no quiero ser tan eh producir siempre lo mismo pero la verdad que lo que hacen ustedes impresionantes a estos dos monstruos que son impresionantes con el modelo que instrumento y ustedes con la verdad que ponen una fiesta baja un histórico de la música más de 19 años con la música del cuarteto 19 años empezamos con una banda de barrio en 2001 y ahí arrancamos y le metimos nomás y así 19 años se vienen ahora los 20 ojalá que lo podamos hacer y muchísimas gracias 20 no son nada no son nada vos sabés que la gente conectada preguntaba hace un ratito y comentó el movimiento pélvico que tiene negro gocha es increíble gracias como vuelve la pélvica cuando va a la cuarteta de negro gocha ¿se puede hacer un poquito o no? el movimiento pélvico ¡eh! ¡eh! saludito para el amigo Munterry que ha venido también ¡ah! ¿está bien? ¡ya! y vuelve la cinturita de negro gocha para que no se quede solteros aprientando ¡eh! ¡ah! 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 porJa! a poquito, a poquito vaya sumando sus seguidoras, porque tiene muchas seguidoras, el ESE, nos pide la humildad y vino con toda la mejor, o sea, vino temprano, probó sonido, y nos va a cenar y también la humildad de... Claro, no nos olvidemos de los protagonistas, no nos olvidemos de los protagonistas. Así que nace bárbaro, pero son humildes. Tal cual, tal cual. Y hoy, 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 el protagonista, y la anuncio ahora una vez más, el señor Luciano Calderón, Martín Rosel, gran referente del cuarteto, y pido el aplauso de todos, y la gente que está del otro lado, el aplauso bien fuerte para los dos grandes, que están haciendo un laburo y vengan, todo tuyo, se lo dejo. Sí, sí, la gente, Jamaica Fútbol Club, así es, ¿sabrín? Bueno, ¿qué vamos a ver de bocha ahora? ¿Estás listo, no? ¿Ya estás ahí con la tri? Vamos a ver qué preparamos. Vale, vamos. Vamos. Arrancamos bien, cuarteteo, y así le está mal. No es Sida Martín, pero qué difícil. ¿Es Sida Martín? Una noche. ¡Ahora vamos, queridos! La gente de Santa Fe, mira la continuación. La familia Páez, Carioca, Camil. Los chicos de la comparsa de la guardia. La familia Páez, Carioca, Camil. La familia Páez, Carioca, Camil. La familia Páez, Carioca, Camil. ¡Ahora vamos, queridos! La familia Páez, Carioca, Camil. La familia Páez, Carioca. Un mejor café. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y lo que quiere decir, es muy difícil que va con la cocina san afirma торame y� a ampliar maximize y variables el baile en casa con el entrego en ese monstruo influyendo en su monstruo al baile en casa para los brazos para los brazos para los brazos San Michele, Chupote, en el sur de Buenos Aires, vanno 5 de 21, vengono, 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 vengono. Vengono, 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 vengono Dime, 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 ya no creo que tu vida Por favor dime yo, con mi calma por favor Con mi calma por favor Para Rosana de Buenos Aires, San Miguel Para los Cotillas, César y Cúrrega San Vicente, Margari Vale, mi chico, Antonio, Miguel, María Vamos a la música, guapa Con mi calma por favor Y una chapa así de tamaño ¡Vamos! 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 El día que puedas, me ganas de llamar El día que puedas, ganas tu cosa y ganas tu rima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora que me voy, chavo! ¡No me lo invitas! ¡Ven, me hacha! ¡Ven, me hacha tu miras! ¡Ven, me hacha tu miras! ¡A ti, mi calma por eso! ¡Ven, a ti, la vida! ¡Ven, me hacha tu miras! 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 Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las vidas al aire Me duele su mundo, no tengo nada más El día de mueras, me matas con mi alma Las cosas queridas de mi propiedad El libro de tus, yo debería Me duele suerte nunca más Me duele suerte de mi alma Las cosas queridas de mi alma Las cosas queridas de mi alma Las cosas queridas de mi propiedad El libro de versos, yo debería De mi propiedad Me duele suerte de mi propiedad Me duele suerte de mi propiedad Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las vidas al aire Me duele su mundo, no tengo nada más Nunca más Nunca más Esta noche, perro, paridón, paridoche, y no basta, me mando eso Y no digo ya me caeré descansando, la vida de casado ya me está lanzando Y ya no me quiere, me engañado esta noche, yo no te caso, coger para la gente Pobre de mí, hay por mi suerte, la cual es cosa, ya, ya no me quiere No sé qué hacer, señor abogado, yo quiero la divorción, ya no suplico Cuando era su perrito quería cazar, y ahora que salí, canto con un patrillo Y ahora se perrito quería cazar, y ahora que salí, canto con un patrillo Y ahora se perrito quería cazar, y ahora que salí, sacó por lo sea, y mamá tomazo de todo Ahora que me casó, lo montho espanó, lo meto con un patrillo Y ahora vamos a chelpear, lo vamos a los tres mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te muevas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Para los chicos que están privados de su libertad Para los chicos del M21 Para el pocha ¡A el pan! ¡A la Paxi! El Chico de Bogotá Sin duda hay que robar para vivir, para la suerte me acompañó El amor es un día de verdad, y por el caso me encuentro a nadie Son unas palabras de papel, que es que Dios tiene un amante Y yo que pasaba las noches, en verdad, mirando a tu voto Y a mis copias de cera, y a mi sangre Y hay que quedar como un niño, muy triste, muy solo El aplauso, cariño, cariño y amor de ayer Hoy libertad, 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 mas que aquí yo Hoy libertad, 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 si tusazzi me aspo Hoy libertad, 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 no tengo al contrario Hoy libertad, libertad,madı más tan solo amoro Se ve que las nubes están por rilas La silla abierta, se fue por ti Fue tuve tropiezo que la vena Ya te hice tanto, te invoqué El mando era tu peor Es mi querida Yo necesito levantar Tu familia o dos copias Y yo que pasaban las noches De veras, mirando tu voz Y aquí está mi top עם y allí Tengo que probar como un niño Tengo que probar como un niño Y fui triste, fui solo Pero eso es la niña Yo cambio De Como hacer Hoy libertad, 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 yo te quiero Hoy libertad, 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 sin tus besos Hoy libertad, 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 yo te adiós Hoy libertad, libertad, yo te voy a resolver Solo, solo ¡Hey! ¡Viva! ¡Viva! Solo, 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 no sé que no sabes nada El honor de todo el mundo, y solo, solo Sienta con los ojos en la caja Vamos, eres una vida Y mi papá puso Para pensar en la mañana No te quiso de estar bien Y no lo hacía Que puso a tu ser conmigo Porque eres mi caso La vida, de toda vida No sabes de veras y falsas Me das con muñecas Y los reyes famosos Todavía tienes Porque eres mi caso, dormida Y que todavía No se diste de la infancia Y yo chiquito La que vestida Sueña, sueña mucho más Y yo chiquito La que vestida Sueña, sueña mucho más La que no sale La que no sale La que no sale Y para la vista La reloja La reloja La reloja ¿Presente? Para que no hay Fuente, apache ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Para los patricios El chaco Y me da La reloja Porque eres mi caso, dormida Y que todavía No sabes que de la infancia Sueña con muñecas Y los reyes famosos Todavía eres tú Porque eres mi caso, dormida Y que todavía No sabes que de la infancia Eres chiquita Eres linda Sueña, sueña mucho más Eres linda Eres linda Sueña, sueña mucho más ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, amor! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Señor juez, aquí estamos cerca de él, y quiero hablar de él, y de él, y seguido, que va a condenar. Señor juez, no crees que somos yo, y escucho vivamente, y simplemente, como hombre quiero hablar. Señor juez, he traído a ti a mi vida, ya me la puesto se abría, y se nos va a condenar, y yo espero, Señor juez. Señor juez, aquí tiene mi princesa, que no había llorado, y se nos va a condenar, 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 y se nos va a condenar. Señor juez, aquí estamos cerca de él, y se nos va a condenar, 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 y se nos va a condenar. Señor juez, aquí estamos cerca de él, y se nos va a condenar, y se nos va a condenar, y se nos va a condenar. para que no diga a ver de su amor, señor juez que no rodea porque deseo que se vaya a que no se vea que pudiera conocer ahora bien, señor juez voy a hacer lo que no me quiera pero de cualquier manera no importa si rodea Rairo, viva con discusión a Ricardo Monedo de Ocho Roque, Noro un aplauso bueno, vamos, vamos que maestro, que aguante un olor, bocha de cara un olor lindo hace cuando pedía yo ese cuerpo? mucho tiempo ¿cuál fue tu último baile? y el último baile fue un viernes y el viernes anterior creo que se vino y bueno, el viernes anterior que fue una isla el clásico de la isla el clásico de la isla que ahí estábamos viernes y domingo igual pasó esto y lamentablemente lo quedamos con ganas pero tenemos mucha fe mucha fe y mucho corazón para seguir por adelante la cuarentena te trajo por ahí, depresión ¿qué hiciste? hay gente que se tira para atrás otro se reinventa otro se hace che, no sé ¿qué hiciste? se me va el músico viene, busco uno y todo el tiempo estoy reinventándome así que esto de la pandemia a mí es algo más porque no sabe lo que es luchar cuando uno es una banda menos conocida que no tiene los medios para salir en radio que los chicos deben saber al menos de tocar 7,8 de la mañana y cargar un sonido y el tocarse a los días a las 10 de la mañana es impresionante así que yo lo invento siempre y esto de la pandemia hay que meter el pecho hay que meter el pecho te vas a hacer unas preguntas no me hagas preguntas pita no, no, no vos sabés que a su lado estamos hablando varios seguidores tuyos me han preguntado cómo haces para no perder no solo tu humildad sino para seguir conservando a ver, esta música y tener dentro de tu piel que te circule este cuarteto y salir a la calle y decir ¿cómo estás Carlos? ¿cómo estás Andrea? y no sentirte de alguien más si te cuentas las ganas de que me han pasado yo soy un chavo muy humilde un chico a ver conocen Martín, un monstruo junto algunas veces Luciano es un monstruo me han pasado cosas que vos decís por ahí la gente cree que vos sos un gran artista que tenés muchos platos me salí en un auto y yo en bici o jota y yo soy que era él y esas cosas viste yo creo que como conservar esto me dijo un habitador que ando mucho en la música que también estuvo con yo no sé si estuve con el Pachupa en el tiempo que estuve loco me dijo Don Edo es el que te lo fama tan cual, tan cual o sea que hace un rato la gente de Chubut la gente de Catamarca jugando viste por esos lados mucha gira recorriste todo el país como dice el turco y siempre dejando tu huella la huella de humildad la huella de decir yo traigo mi cuarteto mi música mi fortuna de cordobés con toda la humildad y el respeto que se siente ser un artista quizás con tantos áreas de trayectoria pero con su perfil bajo hoy muchos crecen siendo hoy sos enero 8 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 yo siempre lo defiendo siempre con los chicos en los ensayos ahí Martín sabe bien tocó un par de fuimos allá a Buenos Aires ooooh contá contá ooooh Martín que tiene 2 o 3 escenarios 2 o 3 noches vamos a escribir un libro que me inviten a mi loco para mi se lo voy a agradecer y yo con él compartí escenario hola compartí escenario con él ahí bueno compartí escenario con Martín y la verdad es que no te quiero dar la espalda no 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 me esta acabando la gente que esta del otro lado que pasa se corta todo no 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 estamos en vivo estamos en vivo ocurren ocurren pequeñas cosas pero lo revisamos lo acomodamos y acá estamos bueno disculpame esta la gente de Chubut los bulevares el manantial el Lule del Tucumán también no sabés que hoy día casualmente me llamaban al Corvito o al Dura ¿a dónde eres? las bulevares por Catamarca ah un trozo mucho con la bala fugitivo y hoy día casualmente me llamó muchos chicos que están privados de su libertad y que en este momento lo están viendo están viendo ahí los chicos del M21 MD2 mucha gente amiga que están privados de su libertad y están viendo siguen a través son fanáticos del tubo ya se dice que se recuerden la bailada en la cena cuando veo estos motos empiezan a tocar y me dicen nego te felicito me decían hoy un M21 te felicito que vayas a estar con esos motos así que los quiero saludar a Gocha al Maxia al Nero Papa al Vatos Fernández al Caco me mando todos un besos ahí los que están ahí privados de su libertad que lo están siguiendo y a toda la gente que nos sigue ahí eso es lindo perdón eso es lindo por eso todos todos hablan de Nero Bocha porque Nero Bocha le canta a la gente que uno me incluyo quizás muchas veces uno no ve la gente que no se acuerda la gente que no sabe dónde está y el Nero Bocha le canta a la gente que está privada de su libertad a la gente que quizás es marginada a la gente que está excluida que el Nero Bocha le canta con alegría con cuarteto con pasión y sobre todo con toda la humildad eso es una buena eso es muy linda me pasó con lo que fue tocada a Montecristo que hay gente que está con 20 y pico de años por la cabeza y me decían Nero y me saludan como si me conocieron de muchos años y la verdad que eso y es tocar esa gente la verdad que que ellos disfrutan mucho más allá de lo que hayan hecho que hicieron un error en que competen por los 0 así que muchísimas gracias por haber invitado gracias Nero gracias papá y gracias un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso última contame esta experiencia con los jugadores de fútbol que llegas tu música a Malasia a Zulis allá a Zulis esos chicos que se han ido a jugar fútbol allá en Probar Suerte a Suecia y la están cada vez ellos sufren mucho o sea en la concentración de la música y dicen el otro no se toma un asado no se toma un vino se toma un ferné ahí en Malasia en Suecia y me dicen estamos poniendo los temas y por ahí me mandan fotos que están ahí en la concentración la verdad que esos chicos se han ido a probar suerte con el fútbol con el deporte así que a ellos también le mandan un profesor bien baruchita gracias papá seguimos ¿Hace un tiempo más? ¿Cómo estamos? Marín ¿Cómo estamos? Marín ¿Cómo estamos? Marín Sigue tu boca de la Z en Boachá para todo el país Amor Seamos nosotros todos los amigos Mañana a lo mejor no podamos amor ¿Por qué? Ya no quiero pensar Necesito rival Y no me dejo de amar Hoy Hoy me muero Hoy me muero El apóstol Descubrame No es que sea cobarde No perdamos el tiempo Venir Intentemos vivir ¿Quién sabe si mañana Busco aquí? Seguir Ay vení, vení Con vos quiero dormir Aunque sea un instante Sentir Vení, vení Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos No pensemos en nada Y vamos de momento Ay, pero vení, mi amor Vení Con los brazos abiertos No pensemos en nada Y vamos Y vamos de momento Vení, vení, vení Con los brazos abiertos Vamos, venán con los brazos Vamos, venán con los brazos Por despedir Para vos, venidos Y muchos Con el Daniel Que tiene 10 Le doy un beso, mis amigos Gracias, papá Para ganar el 10 Para los brazos Vengan los brazos ¿Por qué? ¿Por qué? Vení, vení, con los brazos abiertos. No pensemos en nada, íbamos remoliendo. Ay, pero vení, vení, con los brazos abiertos. No pensemos en nada, íbamos remoliendo. Ay, pero vení, con los brazos abiertos. 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 Yo, 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 yo. Para el apache Para el Piocho A ver, mira, Piocho Eso, a ver, ¿qué es? El manquiante, tu mamá No le ves Que tú eres mía Eso, mi amor Nunca lo vi Porque sin mí Te perderías Por otra vez, tan triste Yo te quiero Que solo tienes Tu tan claro Como el sol Está en el cielo Y tu destino Está en tus manos Para el cintinero Dos en uno Somos los dos, vamos Te necesitas Vivo, amigo Dos en uno De corazón Toda la vida Para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas Vivo, amigo Dos en uno Y corazón Toda la vida Para este amor Y esa Y aquí va la pavita Viendo las pavitas Y en esta pinta Y en casa lo pegamos Y lo con el mundo Queda ser Y vos para adentro Y después Vencianos Vencianos Como los dos Vivo, amigo Dos enkiego Dos Y ahora Noche dentro del baile En el tribelo En el sesero En el Cherry En el fondo En el baile Puede ser Tлав Peace Y en la cubana Contra Tlahoma Con el otro ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por llevar, muchísimas gracias a todos los que hacen De que no van a que hablar, por partir de los enociedos y a partir de los enociedos Y a partir de los enociedos y a partir de los enociedos Y en el primer rato ella se sienta, cuando el sacerdote dice con la misa Una voz enciende en sus pijillas, la que se imagina que hace ya tiempo Pero ella, la que se imagina que está sufriendo, a mí posee su amor, secretó Ella, vive enamorada, se muere por él, que no sabe más Ella, todo lo que siente, quiere evitarlo, pero no se puede perder Y a partir de los enociedos y a partir de los enociedos y a partir de los enociedos A partir de los enociedos y a partir de los enociedos y a partir de los enociedos Y aquellas son las que hagan que le borre de su pensamiento Y enfoque de su amor Para la producción del dúo que va a ser Fuerte el anhelo que hace sentir como un hermano Gracias a todos 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 Gracias a todos